¡Gente! ¡Feliz año! Durante el año pasado que no subo video, ¿eh? Pero sí que me he pasado un montonazo de videojogos, entre ellos varios JRPG, y dándole vueltas me puse a pensar. ¿Habrá un anime manga que utilice el sistema de los JRPG para crear no solo una historia, sino un world-wielding guapérrimo? Y la respuesta es no. De momento, tenemos animes que adaptan al videojuego, comprimiendo y quitando lo que lo hace especial, como Tales of Sinfonia. O en su defecto, obras como Saw, que se desprenden y van por otros lares. La mayoría de obras optan por usar la estructura del JRPG, dejándolo a segundo plano y como un recurso, para centrarse en cosas como la comedia. Así que realmente no hay una obra como tal que juegue con los esquemas típicos del JRPG. Aquí es donde entra Assassin's Pride. Assassin's Pride utiliza la misma base fundada por los JRPG para crear su propia historia, y los expande un poco más. O eso quiere. Estéticamente es la polla. No tira por la típica ciudad japonesa o ciudades modernas, sino arquitecturas más occidentales. Pero no tengo ni idea de arquitectura, así que no me hagáis mucho caso. Una de las cosas que me parecen bien, es que las retraten como niñas que apenas saben de la vida, y todo gira a lo que conocen y su estatus. Creando un conflicto entre las heroínas, ya desde el inicio por temas de su familia, que visto desde dentro es una tontería, pero que para ellas es sumamente importante. Aparte de que cada una tiene sus problemas más allá de esto. Ellie, como una niña mimada que lo único que quiere es estar junto a Melida, dando la imagen de que realmente no nació por estar en la cabeza de los Angel, donde no parece tener voz ni voto acerca de su vida. Melida vive bajo la sombra de su apellido, y sí, ha sufrido. Perdió a su madre, su padre la ignora, y la mandó a vivirse para la chingada. Le hacen bullying, y todo el mundo parece odiarla. Me recuerda mucho a Club Wings, donde las niñas asisten a una escuela únicamente de mujeres para aprender a controlar sus poderes, y se iban de parranda con la escuela de hombres. Hasta donde está el anime manga, no se deja claro si existe una escuela de hombres. Lo que sí parece, es que la escala de poder es indiferente del sexo, lo cual está bien. Estoy entrando en tema, y ni siquiera os he puesto en sintonía. El sol y la luna han dejado de existir. El mundo vive en oscuridad. También te digo, sin sol, poca vitamina B. Flandor, la última ciudad-estado de la humanidad, Donde residuen lo que parece ser los últimos humanos. Han aprendido o desarrollado el maná. Una habilidad que potencia las capacidades físicas, siendo la aristocracia el sistema de gobierno. Y como en el Minecraft, spawnean monstruos en la oscuridad, llamados licántropos. Entre todo este enrollo se encuentra Kufa Vampire, que por cierto es un nombre falso. Un asesino a sueldo que es contratado como tutor para Melida Angel. Para investigar su incapacidad de usar el maná. Lo cual resulta un problema, ya que es hija de los Angel. Una de las tres familias que predominan en este lugar. Melida es sospechosa de ser producto de una infidelidad al no cumplir con las expectativas de la familia. Nuestro protagonista ayudará a desarrollar el talento de Melida para que sea la sucesora de su familia. O en caso contrario, matarla. Todo esto se arreglaría fácilmente con una prueba de ADN. Assassin's Creed es una serie de novelas ligeras creado por Kei Amagi e ilustrado por Nino Motonino. En 2017 se llevaría a cabo una adaptación al manga, que hasta donde sé no ha terminado, ilustrado por Yoshikato. En 2019 se llevaría a cabo una adaptación al anime llevado por A.M.T. Squared, que no voy a mentir, no conozco a este estudio de nada. Fue dirigido por Kazuya Aiura. Desde luego, ¿qué trayectoria tiene? Ha tenido sus altos y bajos, pero cumple. Sus proyectos lo lleva por un camino decente, pero jamás termina de destacar. Final Fantasy se ha ido moldeando con los años, aunque en los últimos no tanto. Final Fantasy 2 no se parece al 9, así como el 7 no se parece al 8, pero todas comparten un núcleo. Tiene algo que lo caracteriza, pero para esta ocasión solo hablaremos de las clases de Final Fantasy. Tenemos 5 clases. La maga blanca, la curandera del equipo. El mago negro, siendo mucho más ofensivo. El guerrero, como el personaje más estándar en todo. El monje, que se infla a palos. El mago rojo, capaz de usar magia negra y blanca, pero nunca usar magia de alto nivel. El ladrón, que supongo que roba. Cada uno tiene una función. A través de sus habilidades, llevarás uno que otro para complementar las deficiencias del otro, creando un conjunto. Assassin's Pride sigue con esta línea, con 7 clases de rango bajo. Cada una con aptitudes que los hacen únicos, que a su vez son countereables entre ellos. Aparte de tener armas únicas que potencian su clase. Hasta tienen su versión del mago rojo, el payaso. Capaz de usar todas las clases, pero nunca llegar a un alto nivel. Existen 3 clases de rango alto, que gobiernan por encima de estas. Dragón, Diabolos y Paladín. Si algo ha aprendido de Terraria, es que los paladines te pueden reventar. Estas 3 clases son conocidas como las 3 grandes familias nobles, gobernando la humanidad. Normalmente la historia giraría porque el malo, en turno, intenta conquistar al mundo. Aquí no es así. El foco de conflicto tira por el linaje de las 3 familias. La corrupción, el desequilibrio que puede llegar a existir a través, no de violencia, sino de política. Es un anime con un montón de lore que, tristemente, el anime apenas toca. De primeras, suena súper interesante. Y lo es. Sin embargo, termina dejando gran potencial para enfocarse en cosas más triviales. A ver, mala mala lo que se dice mala no es. Es mediocre. Pero me gusta todo su lore. Es interesante, pero no sabe dosificar la información. Como ya he dicho, existen una de estas, existen las clases inferiores y las familias superiores. Que se dividen en ramos. Luego los superiores, también hay híbridos y exprimasalos. Es bastante confuso si sigues el anime. Sin contar de que se pierde en sí o deja de lado a sus propios personajes. Por ejemplo, Nerva, la buleadora, que pareciera que tiene un conflicto típico de inferioridad. Que posteriormente pasaría a una amistad y o rivalidad. Pues de repente deja de aparecer y pasa a ser un personaje de fondo y relevante. Es una obra que se siente apresurada en muchos aspectos. En desarrollo, progreso y narrativa. El torneo de las escuelas hermanas, según esto, pasa en un mes. Y solo vemos el inicio y el final. Todo lo que hayan vivido sus personajes durante ese periodo, se pierde. Que por cierto, este arco es literalmente el cáliz de fuego. La escala de poder, lo tira por una borda constantemente. La directora, que es capaz de crear un escudo por toda la escuela. Es navajeada como si nada. Rossetti, jamás se le ve de lo que es capaz. A pesar de pertenecer al mejor gremio. Madia, es el payaso más poderoso. Termina ridiculizada, pasando a ser un chiste. Lo cual es irónico. Las peleas se ven recortadas, quitando todo el clímax del momento. Desperdicia a sus personajes, su potencial. Dejándolos fuera de plano y en la sombra de otro. Podemos quitar toda la parte de la ciudad esta que está fuera de Flandor. Aprovechar ese tiempo para ir con más calma. Y el animo ganaría, no poco, sino muchísimo más. Anteriormente, me había quejado del capítulo de la pijamada. Pero no les voy a mentir. No está tan mal. Es más entretenido que muchos momentos de la serie. Ruron y Kenshin es de esos animes que me gustan más por su trasfondo que por su historia. Tiene uno de mis obras favoritos. No me he visto el remake, pero sí que me vi la versión clásica. Kenshin es un personaje de lo más interesante. Tiene un pasado como asesino. Siendo de los mejores, si no el mejor. Pero es una faceta que quiere enterrar. En el inicio de la serie te muestran de que es muy bueno tanto como espadachín como persona. Y siempre encuentra la forma de ganar. Sin embargo, todas las peleas parecen parejas. Porque el personaje se contiene. Su pasado como asesino lo persigue. Lo acecha. Y aunque trate de evitarlo, siempre está presente. Es consciente de que en cualquier momento puede regresar a lo que era. Con Kufa no pasa nada de esto. Lo más destacable es que es un edgy boy sin más. Que solamente habla de las consecuencias de su decisión. Pero que nunca muestra medidas drásticas. Y en vez de mostrar su verdadero ser. Le dan un power up because yes. Que aunque tiene su origen. No era necesario. Kufa es un personaje no diría que malo. Pero tampoco excelente. De hecho, es un poco bastante decepcionante. Si bien se ve mermado por no saber llevar bien su contraste. Si que al menos desarrolla su parte de profesor infiltrado. Dejando atrás su misión y encariñándose con Mélida. Si os ha gustado esto. Y quieren esclarecer mejor las dudas. Podéis saltar al manga. Es verdad que no está terminada. Tiene más carisma. Y desde el capítulo 1. Te explican las cosas básicas de manera rápida y concisa. Entendemos mejor las situaciones. Y las habilidades de sus protagonistas. Es muchísimo mejor en todo. Los combates son más dinámicos. La escala de poder tiene sentido. Se toma su tiempo para explicar y desarrollar cada situación. Cada decisión. Y cada personaje. Personajes que eran solo de fondo. Ahora si tienen protagonismo y una razón de ser. Es la polla. Los torneos se sienten como tal. Y el progreso de su heroína se ve más orgánica. Sin contar el arte. Que está bastante bien. Haciendo la justicia a ciertos combates y momentos que venía esperando. Siendo Salacha el mejor personaje. Eso sí. Les tengo que advertir que es muchísimo más cachondo que el anime. En más de una ocasión. No sé qué tal estén las novelas ligeras. No me ha dado tiempo de poder leerlas. ¿Y con qué fin hago este video? En un inicio quería hablar de lo mala que era. Pero no me cabía en la cabeza que tanto potencial fuera desperdiciado. Llegué a la conclusión de que no es mala porque sí. Sino que es una mala adaptación. Llevada de una manera apresurada. Es un claro ejemplo de que una mala dirección y malas decisiones. Pueden llegar a matar a una obra. Podría sacarle muchísimos peros. Aunque no aportaría nada. Si hay algo que quiero transmitir en mis videos. No es el odio. Sino un aprendizaje. O una reflexión. Puede gustarte más o menos. Pero desde luego que es interesante. Me gustaría una serie de anime manga bien llevada. Tomando quizá no todo el concepto. Pero sí algunas bases para crear algo muchísimo mejor. Dicho todo esto. No se me ocurre un chiste para rematar el final. Empanadas. Y ya está gente. Hasta aquí el video de Assassin's Pride. Tengo el cabello hecho shit. Porque llevo dos días crunchándome para que saliera el video el día de hoy. Por suerte lo cabe a tiempo. Y ya estaría. Estoy bastante cansado. No os voy a mentir. Y feliz año. Nada. Vamos a regresar a los videos cada dos semanas. Me parece que es más o menos lo que hago. Después de unas ricas vacaciones de no verán y mu. Y espero les haya gustado. Algo que no mencioné es que la música es la polla. Es buenísima. Y tristemente es muy difícil de encontrar. No os diré cómo. Pero es buenísima. Me gusta un montón. Es un remake de un video que hice hace bastante tiempo. El video, bueno, la primera versión duraba como 20 minutos. Y dije, porque esta dura muchísimo menos. Y creo que es más conciso en lo que quiero decir. Me salté cosas. No hablé de los personajes. Pero es que tampoco hay mucho que hablar de los personajes o de la trama en sí. Así que rasqué bastante para que saliera bien. Y nada. Espero les haya gustado. Me faltó hablar también de los diseños de personajes que se me hacen guays. Hay cosas que molan realmente. Me gusta más artísticamente y todo conceptualmente que anime como anime como tal. Así que nada. Espero les haya gustado. Bastante fuerte. Me tengo que peinar o algo. Me está dando cosas. Ver mi cabello. Ale. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Ale. Nos vemos en un próximo video.